Por ahí. Bueno, tenemos al presidente en Davos, ¿no es cierto? En Suiza. Y le propongo dos cosas. Primero, escuchemos algo que definitivamente él, ojalá tenga tiempo este año para poder viajar a Colombia y ver cómo están las cosas, porque se lo pasa más montado en un avión que en Colombia. El hecho de que en 15 días del mes de enero haya completado cuatro viajes, este fin de semana va para Francia, el quinto regresa, va para la Argentina y luego para el Ecuador, pues ahí ustedes tienen que ha completado la dosis de viajes del mes de enero. Pero cuando le preguntaron por el secuestro de los soldados de nuestro ejército en Vistahermosa, departamento del Meta, esto fue lo que respondió Gustavo Petro. El cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la Fuerza Pública. Ahora le he pedido al comisionado y la persona encargada de estos temas que ponga en la mesa, formal o informal, el tema de que no debe haber ya retenciones. ¿Por encima de la mesa o por debajo de la mesa? No debe haber retenciones, ¿cómo le parece? Pues no debe haber secuestros, hay que ponerlo en una mesa de negociación. Pero miente, falta la verdad al presidente porque él no puede decir que el cese bilateral ha servido para que eso no ocurra. Si eso fuera cierto, no hubiera ocurrido lo que pasó en Vistahermosa. Y no hubiera ocurrido, por supuesto, ojo, los secuestros de final y de principio de año en Colombia a hombres de la Fuerza Pública, que efectivamente se desplazaban a gozar de su permiso, de su salida de la fuerza, para disfrutar con sus familias y fueron secuestrados estando por el EN y por FARC. Bueno, el presidente ya lo solucionó, dice que eso son retenciones. Siguen las masacres en Colombia. Ayer tuvimos la sexta masacre en Roquevade del 2023. Es la paz total, ¿verdad? Es la paz total y de esto... Es la paz total. Nos secuestran los soldados y van seis masacres. Pero no dice una palabra el Estado, el gobierno. Es verdad. O sea, revisen ustedes, oyentes, los medios de comunicación a ver cuáles son los pronunciamientos. De este hecho, que lo trae Indepaz, que es la que lleva el conteo de los hechos de masacres en Colombia, da cuenta de la más reciente que ocurrió el día de ayer, tres personas masacradas en el departamento de Putumayo, exactamente, en Orito. Hemos visto las difíciles imágenes que han presentado a través de los medios de redes sociales. Y pues ahí está, doctor Fernando. Masacre en el Putumayo, secuestro de los soldados, y una difícil situación de orden público en todo el país, por cuento de los terroristas de las FARC y de la LN. Y como usted lo dijo ayer, en Balboa, Cauca, las disidencias de las FARC andan por el pueblo con su fusil al hombro, imponiéndose y haciendo lo que les da la gana y con toda tranquilidad. Y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, y la carretera Panamericana no puede ser restablecida porque ahora los indígenas no dejan. Era lo que faltaba. Pues mire, estas son las declaraciones del ministro de Transporte en las últimas horas, donde explica qué es lo que está pasando. Llegó la maquinaria amarilla, está muy cerca, y no permitieron que siguiera el avance para poder iniciar las obras. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. Hay situaciones caóticas, incluyendo la del Cauca, que quiero hoy decirle a los colombianos que con una gran preocupación, cuando íbamos a empezar los contratistas a hacer las obras con maquinaria en la zona de Rosas, en un territorio que es de la Agencia de Tierras, pero que tienen o tenían en su poder unos indígenas que hasta hoy aparecieron, bloquearon cualquier entrada de maquinaria hasta que se les compense con plata. Me parece que es un tema gravísimo. El ministro del Interior ha dado la orden de que un funcionario de alto nivel del ministerio, mi viceministro de Transporte, que hoy está en Ecuador, dejando resuelto el tema que permita más caravanas de transportadores de carga por ese territorio, como fue exitoso este fin de semana, puedan reunirse y puedan conversar con los indígenas. Pero quiero decirles que las demoras que se puedan estar presentando están siendo por presiones y chantajes de sectores indígenas muy preocupantes para lo que se quiera hacer en esta zona del territorio. Desde el CRIC salieron a tratar de declarar lo que dice el ministro Guillermo Reyes y calificaron estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar, el grupo indígena en cabeza del CRIC, dijeron que estas son declaraciones ligeras y no son reales. Lo que sí admiten es que están preocupados porque puede que la construcción de la carretera toque o afecte algunos de los bienes que son de la comunidad indígena en esa zona. O sea que sí, realmente sí. Realmente sí. Sí, y entonces el país se comunicaba, la gente del sur del país que caravanas exitosas desde el Ecuador. ¿A qué costo? No dijo el ministro. ¿A qué precio? Ya salió al aire el gobernador de Nariño que lo hizo primero por la hora de la verdad y dijo que tenía que acudir a que la nación solucionara el tema de los sobrecostos porque para la gente de Nariño y de Pasto en particular sobrevivir va a ser muy costoso. Muy costoso. Y les puede llegar comida desde el Ecuador y les puede llegar comida vía Tumaco de Buenaventura, Tumaco por barco y después por la mala carretera que hay entre Tumaco y Pasto y pasando por territorio muy peligroso, por territorio invadido por las FARC. En esa carretera Tumaco-Pasto hay un sitio, no recuerdo el nombre de este momento, pero que es dominado totalmente por las FARC. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudad de Pasto? Tampoco sabemos nada. No sabemos nada como también estamos en una situación de dificultad, doctor Fernando, en el país por cuenta de los anuncios. Es que, ¿sabe una cosa? El presidente Petro y su gobierno suelen ejecutar y adelantar decretos, órdenes y demás elementos administrativos vía Twitter. Primero dicen las cosas por Twitter y después aparece el decreto. Eso es lo que acaba de pasar con el tema de los peajes en Colombia. La gente no entiende, pero ojo que hay una cosa que sí hay que entender. Y es que el hecho de que no se haga el aumento en los peajes, doctor Fernando, para este año, significa que serán 800 mil millones de pesos que saldrán de una división presupuestal de los impuestos. Dicho de otra manera, no sé. Dijeron que la reforma tributaria era para una cosa, pero ya vamos con que la reforma tributaria va para otras que no estaban en el radar. Entre otras, suplir o cubrir el gasto, el costo que tiene no aumentar los peajes en el país. Bueno, gravísimo. Porque las malas carreteras que tenemos hay que mantenerlas. Y si no las mantenemos, se caen, se acaban. Es imposible el tránsito por ellas. Y no tenemos los peajes porque prohibieron o los congelaron en su valor o prohibieron su recaudo. ¿Congelaron el valor? Congelaron el valor. Bueno, entonces... ¿Y no son todos? Lo decían sus titulares, doctor Fernando. No son todos. Se trata de los peajes de la ANI y los del INVIAS. Son 313 peajes que corresponden a la ANI y 30 peajes del INVIAS. Algunos peajes del país o algunas concesiones aplicaron el incremento inmediato, por supuesto. Dijo el gobierno que esto había sido por desconocimiento del decreto. De hecho, una de esas concesiones dijo, a mí no me obliguen a congelar el precio. Yo ya lo aumente y no lo voy a bajar hasta que no aparezca publicado el decreto. Porque me enteran por Twitter y yo por Twitter no voy a tomar decisiones administrativas. Y los concesionarios, ¿qué? Los concesionarios tienen que pagar sus costos con el aumento de la inflación o con el aumento del salario mínimo. Pero ellos no pueden aumentar el precio del peaje, el costo del peaje. Entonces, ¿qué pasa con los concesionarios? No han dicho nada, ¿no? Las carreteras están concedidas, muchas, muchas por lo menos que sepamos, a empresas de ingeniería que se ocupan de su mantenimiento y que recaudan los peajes. ¿No es así? Así es, pero ese es otro lío que nos nace y del que trata el gobierno de sufrir. Porque uno de los pocos ministros que no viajó al Foro Económico de Davao es el ministro de Transporte. Ah, y el del Interior, que también están aquí en Colombia. Y por supuesto, la ministra encargada en funciones presidenciales.